Se le va estos días Pero a ver, voltea Voltea ¿Te rapaste? No, ¿cómo andas rapando? Si no tienes cabello atrás Bájale a la radio, por favor Es donde me he estado viendo este video estos días Bájale a la radio Estos días Esta puede jugar en la casita del perro, sí Ay, no ¿Pero por qué te rapaste, Moni? Que es donde he tenido el dolor ¿Pero por qué te rapaste? Me golpeé cuando me caí en el hotel A dos veces, ¿te acuerdas? No vayas a fumar ahorita, me molesta el humo Ok, por favor Y pues como se me echó, estaría hinchado Y haz de cuenta que Quita eso, porque no me gusta ver es que fumes Haz de cuenta que Sí, pero me molesta el humo ¿Al doctor? ¿Así como estás? No, no, así como estás No, no, puedes bajarle o no, por favor Por lo pronto Bueno, pues ya no va a haber cama ¿Tú que duermes en los sillones? Ahí tienes un sillón Así es Bueno, ok Menos infección Menos ¿Y los trastes? ¿Vas a traer la recamera de mil dólares? Mil dólares, no, 850 me la dejó A ver ¿Está bien? No, pero yo sé que eran más Porque no quise ver los demás muebles ¿Pero para qué más muebles? No, pues para casa ¿Cómo que puedo? Si no, no puedes con esto O sea, no Digo, los mismos muebles Pero los de la mobilería ¿Pero no puedes con esto? Los mismos muebles Los mismos muebles Pero de la mobilería Por eso ya te decía Que son más de mil dólares No mil dólares Porque está el comedor La sala Todo Esa tienda Oh, ok Pues ve Que te lo fíen ¿Qué digo yo? No, ya, ya Tengo que ir a pelo ¿Pero tú te cortaste el pelo? Claro que sí ¿Pero qué ganaste Con trasquilarte el pelo de atrás? No, trasquilé Sí, Moni Se ve horrible Me estoy haciendo Lo estoy haciendo Porque me voy a Lo voy a cortar todo Y me voy a cortar Nomás ese pedazo Oh, te vas a Pepelona Sí Para las radiografías Ah, ok Radiografía Sí, es un chiquillo general Para la parte de la ginecóloga Y el dentista Ah, muy bien Porque te estoy diciendo Que he tenido una molestia Un dolor bien horripilante Pues enséñame Nomás déjame ver Si tienes algún corte Algo He tenido un dolor No tengo ningún corte En el donde me golpeé Las dos veces En la otra Cuando me voy a cortar Sí, ya sé Ahí ¿Qué está haciendo? Espera ¿Qué, Pao? No ¿Le están poniendo eso? Sí Oye, en el sillón ¿Sí lo podrán Y ponerlo ahí? Sí El sillón Sí, allá atrás Sí Ah, ok Ok ¿Entonces qué? ¿Cuándo vas a limpiar la casa? ¿Ya empezaste? ¿Ya empezaste? Hola Serry Te va afuera Anda, vete Pachilleros Né, te va afuera Es que todo esto Es importante Está apagado Está apagado Sí, qué bueno Ahorita no hace calor No hace frío ¿Qué vas a hacer con eso? Sí, voy a lavar los trases ¿Cómo voy a hacer? Ah, vas a lavar los trases ¿Qué vas a comer? Ay Pues perdón Bueno, entonces vas a limpiar todo muy bien hoy, ¿verdad? Ay ¿Sí o no? Segundo Sí ¿Sí? Ok Vamos a esperar para la mañana Mañana no, ahorita Una hora, media hora En media hora vengo y vas a tener limpio A ver, sí, cierto Ok A ver, sí, cierto No, pero A mí no me digas